Juez da luz verde a Fiscalía, Fuerzas Estatales y Policía de Investigación para capturar a César Duarte. El juez octavo de distrito con sede en Morelos dio luz verde a la Fiscalía de Chihuahua y a la División de Fuerzas Estatales de la Comisión Estatal de Seguridad, así como a la Policía de Investigación y al agente del Ministerio Público para proceder a la captura del exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques. Tal notificación es extensiva a la FGR y a sus diversos organismos internos, como la Dirección General de Procedimientos Internacionales, lo mismo que a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, así como a la Fiscalía del Estado de México, se informó. Según un documento interno de la FGR notificado a la institución del pasado 1 de julio, Duarte ya no podrá acogerse a los beneficios de amparo alguno para evadir la acción de la justicia de las autoridades de Chihuahua ni a las federales, informó Excelsior. El cerco jurídico para el exgobernador de Chihuahua prófugo de la justicia desde marzo de 2017 se cierra, luego de que dicho juez resolvió el pasado 28 de junio que la justicia de la Unión no lo ampara ni protege contra los actos del juez de control del Distrito Judicial de Morelos, en la entidad gobernada por el expriista, sobre el que pesan al menos 21 órdenes de aprehensión por delitos electorales y de peculado. De acuerdo con su sucesor, el panista Javier Corral, la fortuna del transfuga asciende a mil millones de pesos, cantidad similar a los desvíos de fondos públicos de su gobierno, calculados por la Fiscalía de Chihuahua en mil 230 millones de pesos, señala el mismo medio. Informó Mr. Político, nos vemos en el siguiente video.